Este año hemos recibido en París el premio a la innovación por las cremas ibéricas... ...y paralelamente en Londres se entregan los premios que le llaman los Oscars de la alimentación... ...y ahí recibimos el premio por nuestro jamón ibérico de bellota. Fuimos con cierta miedo a que no serviera para nada... ...pero al final tuvimos suerte, fue una sorpresa y contentísimos... ...y segundo porque la zona de los pedroches ya ha sido reconocida a nivel mundial. En el mercado asiático estamos ya presentes en Japón... ...después de muchos años de intentarlo, ya lo hemos conseguido... ...estamos presentes en Tailandia, Hong Kong... ...y en cuanto a América que es el otro mercado importante... ...actualmente estamos en República Dominicana... ...y con mucha posibilidad de entrar en México y en Chile... ...que estamos ya homologados para ello. Es un equipo humano muy bueno, se trabaja a gusto... ...la zona donde estamos es maravillosa y el sector me gusta. Mis miras empezaron encaminadas por el tema de la banca... ...pero bueno, por circunstancias de la vida acabas aquí... ...y acabas trabajando en el sector del ibérico... ...y luego acabas montando con otras personas la empresa ¿no?... ...esto era lo que tocaba y aquí estamos".